¿Qué tal mi gente? Bueno, todos los que me venís acompañando, camino de los 100.000 seguidores que estamos a puntito de llegar, creo que con este vídeo, con este vídeo creo que deberíais de suscribiros, todos los que estéis sin suscribiros, que deis like y la campanita importante para que os lleguen los avisos de los vídeos y los directos. Vamos a analizar o digamos que vamos a reaccionar a un artículo que analiza, mejor dicho, ese comportamiento, ese lenguaje no verbal de lo que sentía en cada momento la hermana de Edwin Arrieta, Darling, en esa entrevista en Mañaneros de Televisión Española, en la cual, pues bueno, aparte de que fue muy sincera, una entrevista muy muy agradable para Jaime Cantizano, porque creo que estuvo llena de respeto, ¿no? Que era lo importante, pero vamos a analizar porque hay un lenguaje no verbal que últimamente venimos analizando también en el caso de Daniel Sancho con el vídeo anterior y bueno, vamos a analizar exactamente qué es lo que nos dicen esos gestos y esa forma, ¿vale? Esta imagen es de la anterior entrevista, pero nos referimos a la de Mañaneros, que abajo están las imágenes, ¿vale? El lenguaje corporal de Darling Arrieta en su primera entrevista en televisión, ¿qué dicen sus gestos? Bueno, esta fue la primera que dio, creo que esto fue en su casa y fue la que dio grabada, no la que dio en directo, que la primera que dio en directo fue en España, ¿vale? Serena, cansada y triste, la hermana de Edwin Arrieta daba su primera entrevista en televisión española y analizamos los gestos que han acompañado a su relato. Era una de las entrevistas más esperadas en el mundo y ha tenido lugar un mes y diez días después del asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia a manos del asesino confeso Daniel Sancho. Era el programa de Mañaneros de televisión española el que conseguía traer a la hermana del cirujano colombiano desde Lorica, Colombia, a pesar de su pánico, a volar incluso, ¿no? Lo que reflejaba en su rostro, cansado tras un largo viaje que le ha supuesto una pesadilla, fijaros, que ha ido al país, ¿vale? Lo psicológico que tiene que ser esto, ¿no? Ir al país donde un español, ¿no? Ha asesinado presuntamente a su hermano, con lo cual, para ella, no es que todos los españoles seamos así, pero sí que va a haber internamente un cierto recelo con respecto a nosotros, ¿no? Pasa mucho con el tema de Piqué y Shakira en mi tercer canal, Info Influencer, que tienen recelos hacia los españoles, los colombianos. Al final nosotros no somos Piqué, ¿no? Pero bueno. Con el pelo recogido en un moño alto y flequillo largo sobre la frente, Darling apenas llevaba maquillaje, por lo que podíamos ver la tristeza reflejada en su rostro. Una persona que evidentemente, pues, una mujer que no se suele maquillar, que se suele maquillar y no se maquilla desde que suele pasar, ¿no? Cuando le fallece un familiar, en este caso asesinan a su hermano, no tiene ganas de mirarse al espejo, de ponerse guapa. Me imagino que simplemente el pelo recogido y tal, pues, algo que es cómodo para ella y que supongo que también el tema del poco maquillaje y del pelo, pues, incluso se lo habrían hecho en televisión española para estar un poco más decente, ¿no? Como decía Darling, apenas llevaba maquillaje, el típico que te ponen por obligación porque dice que se refleja y por eso maquillan, sean hombres o mujeres, maquillan a todo el mundo. Por lo que podíamos ver la tristeza reflejada en su rostro tras el terrible suceso ocurrido el pasado 2 de agosto, perdón, que hablaba por sí solo acompañando su relato en palabras, ¿vale? Pues, relativamente serena, la hermana de Edwin Arrieta, explicaba a Jaime Cantizano cómo el cirujano le comunicó que se iba a Tailandia, era esta su primera entrevista en directo, como ella misma confesaba, y decidía hacerla en nuestro país. Pero lejos de mostrarse nerviosa, su rostro y el resto de su cuerpo parecían en calma, tan solo le delataba un pie que se movía de arriba para abajo cuando estaba sentada con las piernas cruzadas, un gesto que, según los expertos en comunicación no verbal, indicaba nerviosismo. También os digo una cosa, yo soy el típico que mueve el pie y, porque soy así, me explico, quizás sea una persona nerviosa en mi forma más interna y no me doy cuenta, pero tengo que estar haciendo algo. Es difícil que yo esté quieto, entonces también digo que a lo mejor es un gesto habitual en ella. Pero bueno, puede ser que estuviera nerviosa, sí. No ha evitado, a ver, ella se sentía tranquila, se sentía como en casa porque la habían acogido muy bien y se notó en la entrevista que se sintió muy cómoda dentro de lo que tenía que hablar, ¿no? Muy involucrada incluso. No ha evitado hablar de ningún tema, aunque ya había avisado de que será la primera y la única entrevista que dará en nuestro país a la que ha cedido para limpiar el nombre de su hermano, dejando claro que no haya recibido ninguna retribución económica por ello. Es decir, que iba gratis. Disimulaba sus nervios mirando a los ojos a su interlocutor, el presentador del programa, que ha tenido especial tacto con ella en los momentos más emotivos. De hecho, lo comenté cuando lo reaccionamos, que estuvo muy pendiente de ella. Y bueno, ahí me canta, es que como presentador me encanta, ¿no? Este contacto ocular revela, según los expertos, una señal de implicación en el tema que se está narrando. Claro que iba a estar implicada. La hermana quería limpiar el nombre del hermano y no quería perder ni un ápice, no se bloqueaba, no se iba su mente. Es verdad que ya había pasado un mes y pico, un mes y diez días desde el asesinato y ya estaba más lúcida para dar esta entrevista que si lo hubiera dado dos o tres semanas antes, ¿no? En caliente. Para Darling es importante no solo que se haga justicia y puedan enterrar las cenizas de su hermano, sino que puedan descansar en paz dejando limpio el nombre de Edwin. Como sabéis, había hablado de que el hermano, que sí era un mal profesional en la cirugía, que era un chapucero, que tenía familia delincuente, un poco, se había dicho un poco de todo y al final, pues bueno, no se ha demostrado que eso se fuera cierto, ¿no? Constantemente mueve la cabeza arriba y abajo, como asintiendo a lo largo de toda la charla, diciendo que sí con la cabeza, un gesto de afirmación universal que acompaña su relato mientras cuenta cómo se gestó su preocupación por la desaparición primero de su hermano, cómo dio con Daniel Sancho y cuándo empezó a sospechar de él. Estos movimientos de cabeza pueden revelar incluso las emociones de las personas, según un estudio que asegura que la felicidad y la tristeza sí son perceptibles en los movimientos de cabeza y no solo tanto en el habla o en el canto. Tan solo niega con la cabeza cuando Jaime Cantizano le pregunta si puede perdonar al asesino confeso de su hijo, su gesto hablan antes, que sus palabras reconoce que aún no está preparada, ¿no? Si os fijáis en este momento. La primera vez, primera vez que él decidió viajar a Tailandia, pero tampoco se nos hizo raro porque como él siempre quería conocer... Ya su propio gesto diciendo con la camisa que no mientras que habla te indican que no lo puede perdonar, ¿no? Bueno, Darling también movía bastante la mano durante la entrevista y en su mano derecha se aferraba a un rosario que le había regalado y un garrete en vida, ¿vale? Esto sí que es cierto que la agarraba con bien fuerza y no lo soltaba. Y bueno, el tema de las manos ya lo he explicado en más de una ocasión. Yo también soy de mover las manos y no por ello estoy escondiendo nada, ni es porque esté nervioso, ni... Vamos, creo yo, que yo sepa. Bueno, confesaba que es un objeto que le hacía sentirle cerca y tranquila, yo creo, ¿no? Y que le permitía poder conciliar el sueño que se ha alterado desde el asesinato. Es como el que duerme el niño, la niña pequeña que duerme con un osito y se siente protegido durmiendo solo al menos con alguien, con algo, ¿no? Algo en sus manos. Pues bueno, eso para ella tiene amor de él porque se lo regaló él, ¿no? Entonces le recuerda a él y se aferra a él como si no hubiera otra cosa, ¿no? En varios momentos la vemos mojarse los labios con la lengua. Bueno, esto es indicativo de nerviosismo, se le seca la boca, la garganta, lo que ayuda a tomar un respiro, un gesto que los expertos entienden como apaciguador y autotranquilizador que estimula el labio liberando una tensión emocional interna. Señala con los dedos cuando habla de Daniel Sancho lo que en comunicación no verbal significa intentar dirigir la atención sobre algo o alguien. Es decir, quería incidir en que vosotros me escucharais con más ahínco cuando hablo de Daniel para que no se os olvide que lo que yo quiero decir es importante y resaltar que él no lo ha hecho bien, que mi hermano no lo ha hecho mal y que él no se le puede acusar de algo que él ya cree que no ha sido, ¿no? Que no lo ha causado o lo que fuera, ¿no? Entonces habla con más ahínco para que en ese momento se le preste más atención y mueve las manos en ese momento. También mueve las manos acompañando la conversación, aunque a momento la posa junto a sus piernas según la experta Teresa Baró, cuando las colocamos a la altura del pecho y las movemos para que todos puedan verlas genera una mayor confianza en quien nos escucha. Digamos que, aparte de lo que estamos diciendo, el hecho de mover las manos es como que nos sentimos, ¿no? Los que solemos mover las manos como que nos sentimos más escuchados porque estamos aclarando también con las manos y estamos incidiendo en lo que decimos, agitando las manos como estoy haciendo ahora, ¿no? En algún instante se quiebra ligeramente y emite algunas lágrimas, pero no se victimiza, se mantiene fuerte secando sus lágrimas con un pañuelo de papel. No dramatiza, tan solo está expresando su dolor, que no refleja ira, sino tristeza, tanto por su tono de voz como por su gesto. Digamos que ya ha asumido lo que ha sucedido en ese mes y diez días que habían trascendido. Y digamos que lo que vemos, pues eso, es una tristeza. Es verdad que no dramatiza, que podía haberse pegado llorando, podía haber llorado un poco más fuerte o durante más tiempo. Y son flashes de momentos que está recordando por lo que está contando. Pero intenta mantenerse fuerte porque sabe que el mensaje que ella va a dar es importante para que en España, que es donde más se han emitido desinformaciones y bulos en algunas ocasiones, quede bien el mensaje claro de que Edwin Arrieta no es ningún acosador, de que Edwin Arrieta no tiene familia delincuente, de que Edwin Arrieta no es un mal profesional como cirujano. Y bueno, esto sería un poco el análisis, según morfosicólogo o psicólogo de lenguaje no verbal, de lo que hubiera sido esta primera entrevista en directo, insisto, la de Mañaneros en Televisión Española de Darlene Arrieta. Mi gente, nos vemos con más información en el siguiente vídeo. Un saludo.